Bueno, yo ya con una copa en la mano, porque hoy es un día muy especial, vamos a brindar mucho. Estamos de festejos, de cumpleaños, los números 60 de Canal 10. Y saludo y recibo a mi amiga, compañera, brindamos así. Brindamos, ahí va. Yo ya arranqué el brindis, te cuento. Está muy bien, porque el día empezó muy temprano acá también. Y lo vamos a festejar esto, con esa cara de feliz cumpleaños. Pato, te voy a entrevistar yo a vos ahora. Dale. ¿Cuál fue tu primer trabajo, el primer momento que arrancaste aquí en Canal 10? Casi, casi te diría acá, en este mismo jardín. ¿En serio? Donde, claro, hice el casting para los chicos del 10. En el emblemático y primer chicos del 10, democracia recién vuelta hace poco. El mítico. El mítico, los chicos del 10. ¿Hiciste casting y quedaste? Sí, año 87. No me digas. Esa fue la primera vez que pisé acá en Canal 10. ¿Cuántos años? No quiero que parezca mala esta pregunta. ¿Cuántos años tenías? Bueno, era re... Un joven pato. Team, era team, era team, era team. Era team y sacando la cuenta, no quedé, o sea, hice ese programa, no quedé efectiva en Canal 10, pero entrando y saliendo, de los 60 años, yo viví 35 en Canal 10, de una forma o de otra. Así que es como un recontra cumpleaños para mí también. Quiero que vayamos a los chicos del 10 porque conseguimos algunas imágenes de eso, que a más de uno y de una en su casa se le va a apiantar un lagrimón cuando vea los chicos del 10. Contame, ¿cómo era hacer tele en los 80? Donde además la tele es, si bien sigue siendo hoy el medio, era quizás mucho más potente de lo que conocemos hoy, ¿no? Era como primero mucho más precario de lo que hay hoy y arrancamos con casi nada. El canal tenía en ese momento tres horas de dibujitos animados a la tarde y decidieron convertirlo en un programa local. Mirá lo que es eso, una carpa de escenografía atrás, pero una carpa traída por nosotros, una verjita, que eso fue toda la escenografía que teníamos. Y ahí estoy con peinado de caniche toy. Ah, mirá lo que es eso. Son esas imágenes de los años 80, Pato. De los años 80. Y esto, la verdad, hay que decir, se paraba Córdoba para ver los chicos del 10, ¿no? Marcó una historia. Vos sabés que sí, hubo una época en la que no había cable, no había internet, no había nada alternativo a la televisión para ver. Entonces todos los chicos a las dos y media de la tarde estaban prendidos de la pantalla de Canal 10 para ver los chicos del 10. Era un programa que no trataba a los nenes como tontos, chicos, hola, sino que daba contenidos. Por ejemplo, ahí estamos viendo un programa sobre las ballenas y la casa de ballenas y un pedido para que los chicos, a su vez, escribieran cartas al embajador de Japón para que evitara la casa de ballenas Mink. Y mirá cómo voy a linkear ahora con otro éxito que llevaste adelante aquí, que es Planeta Mío, que ya también retomabas el tema de la ecología del medio ambiente cuando muy poca gente lo tenía en agenda, ¿no? Claro, Planeta Mío fue una serie documental de más de 30 capítulos que estrenó por Canal 10. Después se vio por toda Latinoamérica a través de Educable, pero se estrenó aquí en Canal 10. Fue una serie documental súper premiada. El Santa Clara de Asís lo ganaron. Muy poca gente ganó en Corvo ese premio. Presten atención, Planeta Mío fue. El FUN TV. El FUN TV también. El FUN TV también y varias nominaciones al Martín Fierro. La verdad que fue un placer poder hacer ese programa. Y como decís vos, en épocas que no era charla de mesa de café el medio ambiente. Y la verdad es que era un programa que tenía la virtud de que podía verlo un niño de jardín de infantes y entenderlo, pero a la vez también se utilizaba en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Biología, para dar clases sobre algunos temas. Por eso somos un medio universitario. Ahora voy a una otra etapa de Pato, la última, la que presenta, la que tiene aquí en Ciudad U, que somos compañeros. Pero estuviste en los noticieros también. Mientras vamos a ver imágenes de eso, recordame algún hecho noticioso que tuviste que dar, que te haya marcado, que recuerdes especialmente, Pato. El accidente de la ambulancia del 107. Ah, qué tal. Fue un hecho, hay hechos que te conmueven. Hay veces que cuando estás en la calle, vamos a decir que yo primero hice a la calle y después me pusieron a hacer la noche. A todos nos va pasando. Mira, en ese tape estoy haciendo la noche, con Fernanda González, año 2009, haciendo el informativo a la medianoche. Creo que fue histórico en Córdoba, dos mujeres conduciendo el informativo, no sé si me equivoco, pero en esa época era raro. Para ese momento fue una novedad. Y en la calle, haciendo notas, tuve muchos años de cronista, hay veces, y a vos te habrá pasado también, que vas a cubrir informaciones que sabés que vas a cubrir y entonces no te conmueven porque vas preparado. Y hay veces que no, que la noticia te sorprende y el accidente de la ambulancia, la explosión de la ambulancia del 107 fue uno de esos en donde casi ya terminando la jornada informativa nos avisan de un accidente de una ambulancia del 107 y pensamos que íbamos a cubrir un hecho como cualquier otro y encontramos lo que había sucedido ahí, esa explosión que terminó con la muerte de policías, médicos, enfermeros. Y luego me tocó continuar la historia a través del papá de uno de los médicos fallecidos y la verdad que fue súper fuerte, fue algo que me conmocionó porque no estaba preparada, como pasa muchas veces en la calle, preparado para enfrentar el dolor de la gente ahí, en vivo, en primera persona. Pato, muchas gracias. Vamos a hacer este brindis. Gracias, Miguel. Gracias por esto que me contaste y gracias por este tiempo que estamos compartiendo en el programa. Hermosa esta etapa, muchas gracias a vos por abrazar y contener a todo el equipo. Gracias. Un líder es aquella persona que hace que un grupo se enamore de un proyecto porque lo cree relevante y vos sos un líder. Me va a hacer emocionar, me voy a poner colorado. Vamos a unos aleditos que tenemos para la gente que nos está mirando y gente que pasó por acá por la casa. Vamos a hacer emocionar. Vamos a hacer emocionar. Vamos a hacer emocionar. Vamos a hacer emocionar. Gracias.